Música Así es, este año hemos decidido realizar la iluminación de la fachada del Museo de los Niños un sábado. Será el sábado primero de diciembre a partir de las 6 y 30 de la tarde, con el objetivo de que más familias de diferentes partes del país nos puedan acompañar y disfrutar de este tradicional evento que le da la bienvenida oficial a la época navideña. Música Feliz Navidad, Feliz Navidad, Diciembre llegó y estamos juntos, Feliz Navidad. Como es tradición, desde hace 18 años el Museo de los Niños le ofrece a la familia costarricense esta actividad como un regalo adelantado de Navidad. Para esta edición el espectáculo contará con la participación de más de 20 personajes de fantasía, actores y bailarines en escena. Además, por supuesto, Museito y Museita como protagonistas de esta mágica historia. Además tendremos videomapping, tendremos algunas sorpresas de grandes dimensiones para el público, un juego de pólvora y ese momento tan esperado donde encenderemos los miles de bombillitos que decoran la fachada de este icónico edificio. ¡Feliz Navidad, Costa Rica! ¡Feliz Navidad, Costa Rica!